Bueno pues, suéltala bonito de los temas, grabaciones de Pachucos de Aguascalientes Y esto es Sonaca y Tambor, suéltala mi diva, báilala, báilala, báilala Para la carne de Jesús María, Pachucos Y suena la trompeza de mi Alexis Y las dos nos vamos Y en el secrado, el compasico A de nuevo, buen Alexis Báilala, 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 báilala ¡Gócela! Y en la época del recuerdo Y en la baila de Adán Y ganando ¡Gracias! A gritar los barrios, arriba en las manos, arriba en las manos, arriba, arriba, arriba Manos arriba, en las manos, arriba, en las manos, arriba, arriba El que no le va a hacer la mano, le va a hacer las tiras ¡Arriba, arriba! ¡Ja! ¡Vien sea Sato de mi bebé! Y el Chospiras Boros dejamos de papaya ¡Tabú! ¡Tabá Sobro! Y el mambo del estudio Y ganando Y las chicas solteras Arriba en las manos de las solteras Arriba en las solteras Arriba en las solteras Arriba en las solteras Arriba, arriba, arriba en las solteras Las chicas Yeah, el de mi solo Pachuco Y el de Y la vamos a chomperach Bueno pues Suéltala bonito de los temas Grabaciones de Pachuco de Aguascalientes Y esto es Suéltala mi diva Báilala, báilala, báilala Parla grande De Jesús María Pachuco Y como su Y suena la trompeta de Valenci Y las dos Y nos dejamos el copo cinco ¡Gracias por ver! ¡Gracias!